Para el Colegio Mexiquense, constituye un altísimo honor la edición de esta magnífica obra, resultado del esfuerzo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México, mi querida Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio Mexiquense, que me honro en presidir. La obra que hoy presentamos es de altísima calidad técnica y fotográfica, y sin duda, uno, por no decir, el mejor testimonio histórico del acueducto del siglo XVI, que después de cinco siglos sigue deslumbrando por su belleza a todos los habitantes de nuestro amado país. Pues para México sé que es algo muy importante, motivo de orgullo, para mí fue un regalo llovido del cielo, porque una publicación de la calidad como esta, pues no es tan fácil de conseguir para los investigadores. El acueducto de Otumba, como ya mencionaba el presidente del Colegio Mexiquense, es la obra de ingeniería hidráulica colonial más importante de las Américas, y su construcción fue posible gracias al coraje de Fray Francisco de Tembleque, empeñado en llevar el agua al pueblo de Otumba, de cuyo convento él fue guardián entre 1553 y 1558. Un alcalde, cuyo nombre, bueno, no sabemos su identidad, después de estar allí y ver la obra, dijo que era digno de reconocerse el ingenio y la perfección con la que Tembleque la hizo, sin haber aprendido el arte para tal insignia obra. Tembleque sabía perfectamente lo que estaba haciendo, pues sólo un experto podía llevar agua desde tan lejos y con un desnivel tan débil. Las intervenciones que hemos escuchado nos acercan lo suficiente para formarnos una idea clara de la importancia, el contenido, el alcance y la elocuencia de esta publicación que retrata con mucha claridad muchos de los avatares del siglo XVI. Para el INAH, el tema que nos ocupa en este libro resulta entrañable porque incorpora muchos de los temas que tocan al Instituto Nacional de Antropología e Historia. El 5 de julio de 2015, durante la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que se realizó en Bonn, Alemania, se logró con un enorme entusiasmo, una profunda admiración por lo que se estaba inscribiendo, justamente la declaratoria de lo que se denominó Sistema Hidráulico del Acueducto del Padre Tembleque, que quedó inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en la categoría de Canal Patrimonial Exento, puesto que no forma parte de un espacio urbano o de una zona de monumentos. Yo creo que si algo habla del ingenio humano es este impresionante acueducto. Ingenio en el sentido más amplio de la palabra, ingenio como imaginación, ingenio como saber, ingenio como determinación que produce cambios en el entorno.